La concha de tu madre, la puta que te parió Pará, 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 ya no puedo hacer eso, ya no se puede hacer eso más en YouTube Pero, irónicamente, me da muchas más ganas que antes A lo que pasó, frikis del carajo, bienvenidos al último video de este canal de YouTube ¿Por qué el último video? Porque YouTube, o bueno, Google, el padre de la criatura, se está empeñando en destruir todo esto que Tanto costó construir, no solo ellos, sino también a nosotros El nuevo orden mundial de entretenimiento multimedia se acabó A partir de ahora hay nuevos términos y condiciones en esta plataforma Pero, ¿a qué afectan exactamente estos términos y condiciones? A la publicidad, al dinerito Los cambios solo modifican qué videos se pueden o no se pueden monetizar Según sean amigables o no para las empresas Así que, repasen conmigo, por favor, todos los tipos de video que, desde ahora mismo, no se pueden monetizar más Contenido de carácter sexual, incluyendo desnudez parcial y humor sexual La violencia, incluida la visualización de lesiones graves y eventos relacionados Con el extremismo violento El lenguaje inapropiado, incluyendo el acoso, la profanidad y el lenguaje vulgar Promoción de medicamentos y sustancias reguladas, incluida la venta, el uso y abuso de dichos artículos Temas y eventos controvertidos o delicados, incluyendo temas relacionados con la guerra Los conflictos políticos, desastres naturales y tragedias Incluso si no se muestran imágenes gráficas ¿Entendiste más o menos lo que dije o te lo resumo? No se puede mostrar nada medianamente provocativo Digamos, suelto de ropa No se puede mostrar nada medianamente provocativo o suelto de ropa, por ejemplo Menos que menos violento No se puede putear, maldecir No se puede promocionar cosas como alcohol, por ejemplo Y por último, la que vendría a ser la peor por lejos de todas No se puede hablar de lo que YouTube no quiera Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva era de YouTube Métanse este canal en el culo, nos vemos en Disney No, 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 no No me voy a ir tan fácil ¿Por qué? Porque me niego a ser parte de este error de Google Sí, es un error, esto es un error ¿Por qué es un error? Es muy simple, porque están matando a la comunidad Y por ende están matando a la plataforma Vamos un poquito para atrás que les voy a contar mi experiencia personal El miércoles pasado me enteré que se venía todo esto por medio de Philip DeFranco Es uno de los YouTubers más grandes del mundo Por si no sabés de quién estoy hablando Desde hace mucho tiempo Realmente tiene mucho trabajo y hace muchas cosas con y para Google, YouTube Así que realmente estamos hablando de alguien que Si pasa algo de esto, podría estar informado y decir algo medio concreto Este tipo no solo empezó a contar lo que está sucediendo Sino que mostró varios ejemplos de videos que a él le dejaron de monetizar Y contó que se comunicó con Google Y Google lo que le dijo es No, no, esto no fue ningún error Esos videos a partir de ahora no son dignos o como se quiere decir De ser monetizados ¿Por qué motivo? Porque, bueno, las reglas son estas nuevas Y algo de eso hay en esos videos ¿Qué? Ni idea Algo de eso A ver si entendemos más o menos Videos donde el tipo da las noticias diarias Cuenta las 5 cosas, suponete, no sé cuántas Más relevantes de el día O sea, hoy qué pasó Una mujer se murió Alguien ganó mil millones de dólares Un señor viajó El meme del día Eso contiene material que no merece tener publicidad Porque más que eso no hace A menos que, claro, todo sea porque Su frase de cabecera o como llama a sus seguidores es Bellos, hermosos bastardos Por decir bastardos Se puede estar quedando sin monetización Pero para, para, para La cosa no queda ahí Miércoles a la noche Empiezo a recibir no una notificación Sino infinidad de notificaciones de parte De Google YouTube Quienes me comentaban que muchos de mis videos Dejaban de estar monetizados Incluido el que acababa de subir instantes atrás Claro, se podían apelar o dejarlo así Y que hice sí Apelar, obviamente Y acá tenemos dos problemas Uno, que esto tarda, por ende Durante un tiempo esos videos no se monetizan Ese dinero se diluye Se pierde Aunque ellos eventualmente estén equivocados Y dos Muchos de estos videos No están monetizados Porque dijeron que no Que no deben estar monetizados Por algún motivo misterioso Lo bizarro es que un video donde hablo de una mujer Que se masturba Está monetizado Pero un video donde hablo de algo que No tiene una mínima muestra de Lo chavacano que puedo llegar a ser No se puede monetizar Pero yo me pregunto ahora ¿Youtube es tonto? ¿Una compañía tan grande puede ser tonta? ¿Se quieren transformar en los nuevos Fine Bros? Porque puede pasar y peor Ellos son la plataforma Ellos son todo lo que ves en este instante a mi alrededor Todo Y si todo se pone raro Te deja de tratar bien De ser algo alegre Todo se puede poner un poco raro Y... Así que Justamente Como este es el final De todo Y de este canal Incluido porque Hablo de tetas Hablo de cualquier mierda Así que Lo mejor que podemos hacer Justamente Es romper Cada una De esas Putas reglas Ah Este es mi cuerpo Miren Mi cuerpo Un pezón Esto ya se puede considerar parcial Genial ¿Ves el video que está en pantalla? ¿Es violento? ¿Lo suficientemente violento? ¿Te gusta YouTube? ¿Te gusta YouTube? ¿Eh? ¿Te gusta? Todo tuyo La puta que te parió Concha te taraculo Hano cagado Porros Mierda Carajo Ah Para, 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 para Porque tiene que haber Un poquito de acoso También Eh Dallas Review Sos una mierda Sos el cáncer de YouTube Voy a matar A tus perros No, bueno Mejor te mato vos Pobre tus perros Eso Acoso, acoso Sustancias reguladas como Fred Campari Esto no es una publicidad Ah, claro No puedo publicitar esto Que ironía No le estoy haciendo publicidad Algo que no se puede publicitar Me va a explotar la cabeza Para vos Para vos Google, YouTube Salud Y ahora amiguitos Vamos a hablar De esa guerra Que andan silenciando Los medios Esa que en este momento Se está Suscitando en Ey Me refiero A la guerra Que en este momento Ey Ey Me están cortando Ey Pará Google Pará, YouTube Pará La guerra Las un Damas y caballeros Bienvenidos a la campaña Del silencio En YouTube No nos explican Nada claro Se están queriendo comer Un sector Que opina de cierta manera En YouTube Porque ya se está empezando A ver el plumero Se está empezando a ver Muy marcado A quienes Y a qué tipos de video Empezaron a quitar La monetización Y a qué no Nos quieren silenciar No lo permitamos Mi nombre es Juanito Sei Y acabas de ver Un video Del carajo Sí El último Paz Y acabas de ver Las unidades Gracias.